Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Mi nombre es Federico Fernández, estoy muy agradecido al Instituto Joan de Lugo, a Noemí, al Profesor Bastos, a Ismael, a Moisés, a Irene y a Isabel por la invitación a estar aquí en Santiago, en la primera vez aquí en Galicia, espero que no sea la última, vamos a ver después de esta charla, quizás ya soy declarado persona no grata, vamos a ver, esperemos que no, esperen que me voy a poner el cronómetro, ahí está. Bueno, formo parte del Ocean Economic Center en Viena, en Austria, hace tres años, soy un refugiado argentino, hace tres años estoy viviendo en Viena y también formo parte de la Fundación Bases. No voy a hablar de Pablo Iglesias mucho, pero no soy ajeno a ciertas miserias, así que no pude resistir ponerlo acá en la carátula de la presentación. Antes que nada, como somos capitalistas y un poco de propaganda, el Ocean Economic Center, a la institución a la que pertenezco, organiza desde hace nueve años, el año que viene va a ser nuestro décimo aniversario, el Free Market Roadshow. Este evento, este año visitó 45 ciudades en Europa, Israel, y el Cáucaso, tres en España, Sevilla, Madrid y Tenerife. Si Dios quiere el año que viene agregaremos una cuarta, que es Santiago. La idea es traer oradores de otras partes de Europa y de otras partes del mundo, Latinoamérica, Estados Unidos, combinarnos con instituciones locales y con oradores locales y hacer un evento para difundir las ideas de la libertad. Este año, en los 45 eventos, juntamos aproximadamente 10.000 personas de audiencia. Nuestro evento más populoso fue en Tesaloniki, en Grecia, con 1.200 personas en la Universidad de Tesaloniki. Así que los invito a visitar freemarketroadshow.com, ahí está toda la información, se pueden suscribir al newsletter y ver videos de eventos anteriores y ver en qué andamos. Y mi otra parte, en el del otro lado del Atlántico, en la Argentina, formo parte de la Fundación Bases y organizamos cada dos años un congreso sobre la Escuela Austriaca de Economía. Cada edición va creciendo respecto del anterior. La próxima va a ser en un mes aproximadamente, del 22 al 24 de agosto. María Blanco y Fernando Nogales, a quienes conocieron acá, si no los conocían de antes, son dos de los conferencistas invitados. También va a estar Robert Murphy, va a haber Gabriel Zanotti, Marc Noturno, que es un filósofo americano, y Nicolás Kachanovski. Y tenemos un programa con casi 80 exposiciones en total. En escuelaaustriaca.org encuentran todo y también pueden ver videos de congresos anteriores, descargar papers, también suscribirse si lo desean. Y por supuesto, si quieren venir en menos de un mes a Argentina, están más que invitados. Y bueno, vamos a empezar con lo que nos convoca hoy. El populismo un poco se ha mundializado, como mínimo se ha vuelto un fenómeno de los dos lados del Atlántico. Nació, yo diría que el primer populista que merece el nombre de tal fue Juan Domingo Perón, desgraciadamente. Nació en Latinoamérica, pero ahora tiene partidarios en Estados Unidos y en Europa. Dos de los principales partidarios y expositores del populismo son esos dos señores, el dúo dinámico populista. Alexis Tsipras es el primer ministro de Grecia. Y bueno, el otro señor quiere ser primer ministro de España. Dios quiera que no lo logre nunca. En cualquier caso, estos dos personajes han tomado como países de referencia. No sé ahora Pablo Iglesias, como bastante astuto, no sé qué estará diciendo actualmente de Venezuela, pero hasta hace un tiempo la ensalzaba todo el tiempo, no ensalzaba Chávez como un verdadero demócrata y otras cosas así. Y han tomado como modelo de referencia a Venezuela y a Argentina. Entonces lo que yo propongo hacer esta tarde, en unos minutos, es hablar un poquito brevemente de qué es esta cosa llamada populismo y hablar sobre todo, porque es muy importante, sobre todo el caso venezolano y es muy bueno que tengamos una persona de Venezuela que va a poder corregir mis errores y aportar seguramente más de lo que yo les pueda aportar, sobre lo que está pasando en Venezuela hoy. Y si queda tiempo, un ratito de lo que hizo el populismo por Argentina, que es mucho. No positivo, pero mucho. Bueno, vamos a empezar un poco respecto del populismo. Es difícil definir el populismo, un concepto bastante maleable, probablemente por esa maleabilidad es tan fácil de prender en países como Argentina, Venezuela, en Latinoamérica. Para mí se relaciona un poco con el carácter latino, o sea, en cualquier caso, más allá de esta dirección, en cualquier caso, a mí me gusta mucho lo que dice Bobbio respecto del populismo que lo define como un síndrome. Y sin dudas, es un síndrome que ataca a países con instituciones democráticas y republicanas. Es un síndrome que se basa, se utiliza esas instituciones para socavarlas desde adentro. Yo no creo que el populismo sea totalitario necesariamente. A veces el final del ciclo del populismo puede derivar en un totalitarismo. A mí me da la sensación, en el caso de Perón, por ejemplo, y en el caso de Venezuela, ahora que están derivando en un autoritarismo, en una dictadura. Las sociedades totalitarias, o sea, ser totalitario me parece que es mucho más... Creo que las dos experiencias de totalitarismo son el nazismo y el comunismo. El fallismo para mí no es totalitario y el populismo aún menos. Lo que no deja de ser de volverlo a un fenómeno político extremadamente peligroso. Pero no es un totalitarismo. De hecho, siempre juega con las instituciones, siempre juega dentro de un marco democrático o semi-democrático. Podemos decir que el populismo es literalmente democrático. La idea que tienen los populistas es que quien gana las elecciones puede hacer lo que quiere. Básicamente es esa. Yo gané, hago lo que quiero. Cristina Kirchner dijo en 2012, 2011, después de haber ganado las elecciones con el 54% de los votos, dijo a quien no le guste esto que arme un partido y gane las elecciones. Pasó eso, gracias a Dios, pero al margen... Esa es la visión que tienen ellos. O sea, yo gané las elecciones y es democracia literalmente. Gané, hago lo que quiero. Y es el socavamiento de las instituciones todo el tiempo. Otra característica me parece importante del populismo es la idea de llevar al ciudadano a lo que Ralph Darendorf llama un ciudadano total. Es el militantismo constante, la movilización constante. El ciudadano, de hecho, pasa a estar al servicio de la política. O sea, se necesita eso. Eso es lo que se necesita. Esas personas dispuestas a movilizarse, festejar, protestar en contra... No importa. Pero necesitamos la movilización constante de... Esa politización en las democracias avanzadas. O sea, como decía Constant, nosotros cuando comparaba la libertad de los antiguos y los modernos... Los modernos no queremos inmiscuirnos demasiado en los asuntos públicos. Esperemos que no nos molesten. Como decía Constant, tenemos que meternos un poco porque siempre nos van a obligar a obedecer y a pagar. Pero queremos dedicarnos a nuestros asuntos privados. El populismo va en contra de eso. Va en contra. Necesita este militante 100% de estas personas. Y lo que es muy... Una de las contradicciones... Por eso el populismo no es una doctrina monolítica y tampoco es una doctrina muy seria. Que si bien necesita de esta movilización de las masas, del pueblo, el pueblo está constante, automáticamente niega al pueblo. Porque el importante... Y esta foto es maravillosa. El importante es una persona, el líder. El resto no importa. El único que vale en la política, el único que vale es el líder. Fíjense que es el único que está de azul. Creo... Y por favor, corríjame si estoy equivocado. Creo que la otra persona que no está de rojo en la foto es la hija de Chávez. Ese es el único que importa. Es el líder. El líder de la sociedad populista es un poco como el jefe de la tribu, el médico brujo. Cúmple ese error prácticamente. Y el líder, como vemos también en esta foto, supuestamente, según el populismo, no necesita de la intermediación de ninguna institución para comunicarse con su pueblo. La idea es que, de hecho, las instituciones, instituciones burguesas, son un obstáculo para que se cumpla, para que se puedan garantizar las mejoras y cumplir las demandas de las masas. Entonces, las instituciones básicamente son barridas en un proceso que puede tomar su tiempo, pero la idea es abolir todas las instituciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado que hacen de mediación. Eso, obviamente, lleva a muchos problemas. La seguridad jurídica desaparece. Obviamente, con la seguridad jurídica desaparecen las inversiones. La corrupción se vuelve rampante. Y a los ciudadanos, que casi quedan completamente desprotegidos, porque el Estado se ha vuelto un Estado que comienza una situación casi de guerra respecto de ellos, solo le quedan los medios de comunicación. De ahí el odio acérrimo de todo populismo por los medios de prensa y por Internet, en última instancia también. A veces el populismo juega con esta suerte de modernismo reaccionario, de utilizar Twitter. Cristina lanzaba cataratas de tweets, casi diarreas, diría. Hugo Chávez también. De hecho, sigue existiendo la cuenta Hugo Chávez en Twitter. Es muy gracioso. Escribirá el pajarito, justamente. En cualquier caso, se pueden valer, pero el populismo, sobre todo cuando está en el poder, o sea, hacen un uso muy inteligente de los medios cuando no están en el poder. Cuando están en el poder, les desconfían a los medios. A la prensa libre, a los medios privados, les desconfían. Les desconfían y los atacan y se vuelve el enemigo, porque los medios se vuelven un poco el último canal que le queda a la ciudadanía, porque las instituciones van desapareciendo. Y un poco sobre las raíces, o sea, si podemos, las fuentes intelectuales del populismo, obviamente no son los dos señores del medio. El señor que está a su izquierda, sin dudas, es una persona que se llama Ernesto Laclau, argentino, lamentablemente para Argentina. Él escribió un libro que se llama La Razón del Populismo. Es uno de los principales teóricos, probablemente el principal teórico del populismo. Y como dice Juan José Cebrelli, es muy probable que los Kirchner hayan puesto en práctica las ideas de Laclau aún antes de conocerlo. Pero Laclau ha sistematizado un poco las ideas que se puedan sistematizar del populismo. Y es muy llamativo, o sea, Laclau, bueno, argentino, teórico del populismo, vivía en Inglaterra, murió en Inglaterra, de hecho, el país probablemente más imperialista del mundo, según los populistas, pero bueno, se ve que las masas que escuchan reggaetón de Venezuela a él no le gustaban, las masas que escuchan cumbia en Argentina a él no le gustaban, él prefería vivir en el país más imperialista del mundo. Pero bueno, en cualquier caso, Laclau tiene también ciertas influencias, Laclau es famoso por escribir en una prosa muy oscura, sus influencias son el postestructuralismo, Lacan, o sea, la ininteligibilidad. Muchos han criticado, y yo comparto, que esa oscuridad lo único que hace es tratar de ocultar antagonismos que son simplistas y completamente vetustos, o sea, las ideas de Laclau se reducen a patria versus colonia, pueblo versus oligarquía, o sea, antagonismos que no llegan a ser ni siquiera marxistas, o sea, son aún menos sofisticados. Y es muy gracioso además que una persona que se cansa de hablar de, y esto les va a sonar un poquito, de construir pueblo o de la constitución de un nuevo sujeto político, a la vez le habla a ese pueblo una jerga que solamente para iniciados. Y otra cosa aún más llamativa, y creo que verdaderamente peligrosa, es que una de las fuentes principales del pensamiento de Laclau es el otro señor, el que está a su derecha, que es Carl Schmitt. Carl Schmitt fue un jurista nazi contemporáneo de Hitler, que hizo dos contribuciones, diríamos, estoy siendo muy breve porque si no vamos a estar acá toda la noche, hizo dos contribuciones al pensamiento político. La primera es la de considerar a la política como un antagonismo constante. Carl Schmitt propuso para la política la lógica de amigo-enemigo, o sea, vos tenés juntar a tus amigos y pelearte con alguien. El enemigo muchas veces es interno, a veces puede ser externo, en la política normalmente es interno, pero siempre la política es confrontación, no es consenso. Carl Schmitt detesta el parlamentarismo. Y la segunda idea que Carl Schmitt le aporta al pensamiento político contemporáneo, es la idea del estado de excepción, que para Carl Schmitt es el momento político por excelencia. El estado de excepción es cuando el soberano, que en realidad es el último, es el sujeto político para Carl Schmitt, es el soberano, que puede dictar el estado de excepción, que consiste básicamente en anular todas las garantías constitucionales, el orden legal vigente, por algún motivo, Carl Schmitt no explica exactamente cuáles son los motivos, tiene que ser por situaciones extraordinarias. Pero esa es la idea, que el momento político es cuando el soberano dicta el estado de excepción y decide, el decisionismo schmittiano. O sea que más allá de que a veces el populismo puede parecer hasta colorido y simpático y figuras cuasi payasescas, proviene de una fuente que es muy peligrosa y muy autoritaria. Entonces bueno, vamos a hablar de estos dos señores. Y estos dos señores yo también los pienso un poco como estos dos, son como el maestro y aprendiz en el lado oscuro de la fuerza. Pero bueno, estos dos señores, sobre todo el que está ahí, Hugo Chávez gobernó Venezuela del 99 al 2013, desgraciadamente no abandonó el poder ni por un problema legal, ni por una derrota política, sino abandonó el poder por una cuestión biológica, murió. Hay que tener en cuenta que fue atendido por los médicos cubanos en Cuba, es algo que tenemos que agradecerle a Cuba por siempre, porque probablemente hubiera durado unos cuantos años más. Y bueno, fue sucedido por el otro señor, Nicolás Maduro, su chofer, aparentemente no entendido que era conductor de autobuses profesional, ese era su trabajo, y ahora conduce los destinos de Venezuela. Son las personas que están aplicando el populismo y el socialismo en Venezuela. Porque el socialismo en el siglo XXI que Chávez está en todo loco, básicamente es socialismo populista, o sea, en lugar de hacer la revolución armada, la hicieron a través de medios democráticos y socavaron todas las estructuras de la república y de la democracia. Antes de empezar a hablar de las cosas que hizo Chávez en Venezuela y de los resultados, me gustaría hacer una... ¿qué clase de país era la Venezuela pre-Chávez? Venezuela era la democracia más estable de Latinoamérica. O sea, Latinoamérica sabemos es un vecindario complicado, por decirlo de alguna manera, o sea, decir que es la democracia más estable no significa que sea Suiza, pero era la democracia más estable de Latinoamérica. Y no solo eso, Venezuela era un refugio para toda la gente que tenía problemas en la región, sobre todo en los 70's, cuando países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, tuvieron problemas políticos y de dictaduras gravísimos, guerrillas y todas esas cosas. Mucha gente se exigió en Venezuela. Y Venezuela recibió a toda esa gente con los brazos abiertos. Es muy triste ahora darse cuenta que las granadas de gas que utiliza la policía venezolana son hechas en Brasil. O sea, así ha pagado la deuda que tenían los países... Bueno, Argentina con silencio. Bueno, deplorable la actitud, pero no así lo que hizo Venezuela por el resto de los países en los 70's. Y Venezuela también era vista como un refugio, porque era un país relativamente próspero y relativamente rico para lo que es el contexto. Venezuela era, como se llamaba en esa época, la llave para Latinoamérica, por su ubicación geográfica, porque era sede de muchísimas compañías multinacionales para toda la región, para toda Latinoamérica. Este es el país que agarró Chávez. Y era, bueno, hice mucha investigación respecto de este tema. También creo que tiene la proporción per cápita más alta de reinas de belleza a Venezuela y, bueno, eso también es muy importante. Lamentablemente no solo hay bellas, sino también hay bestias. Y estas bestias tuvieron mucha suerte. Mucha, mucha suerte. Venezuela, como todos ustedes saben, flota en petróleo. Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Más que Arabia Saudita, más que los Emiratos Árabes. Es el país con más petróleo del mundo. Y esto es lo que pasó con los precios del petróleo. Cuando Chávez asume en el 99, el barril de petróleo estaba... Porque yo me voy a detener un segundo acá, porque se dice que uno de los problemas de Venezuela actual es que el precio del petróleo cayó. Es verdad que el precio del petróleo cayó, pero vamos a ver cómo cayó y qué pasó. Cuando Chávez asume el poder en el 99, el petróleo estaba aproximadamente 10 dólares. Pongamos que eso es el año cero. Año cero, 10 dólares. Desde ese momento no hizo más que subir y subir frenéticamente hasta llegar a prácticamente 140 en 2008, en junio de 2008. Viene la crisis, cae, pero después se recupera y está casi 4 años alrededor de 110, 120 dólares. Y ahora, con el viste gráfico, perdón que está un poquito desactualizado, ahora con los precios bajos, está aproximadamente 40 dólares el barril de petróleo. Entonces, yo les voy a proponer el siguiente ejemplo. Supongamos que yo ahora le pregunto a Fernando, le digo a Fernando, perdón. Fernando, los ingresos que usted tiene hoy, yo le garantizo que dentro de 16 años van a ser 4 veces más grandes. Van a ser 4 veces más de lo que son hoy. Y no solo eso, en el proceso de los 16 años, los ingresos que usted tiene actualmente nunca van a ser menores de lo que es hoy. Siempre van a ser mayores y va a haber momentos donde van a ser 14 veces mayores y durante 4 años van a ser entre 11 y 12 veces mayores. ¿Ustedes creen que Fernando me va a responder? Ah, bueno, entonces en 16 años voy a tener una crisis terminal. Esto ha sido el mejor momento de la historia para Latinoamérica. Esto es, en argentino usamos la expresión, chocar la calcita. ¿Vieron la calcita que se mueve solamente? Solo el socialismo puede lograr destruir un país petrolero con este contexto internacional. O sea, es imposible que los precios, que la caída del precio del petróleo haya provocado esto. ¿Ustedes ven masas hambrientas en Dubái? O sea, no estoy diciendo que son países admirables, pero ¿ustedes ven? O sea, en Arabia Saudita hay una revolución. No. Esto ha sido lo mejor que les podía pasar a los países que exportan petróleo. Pero, otra cosa, otro ejemplo para tener noción. En 2007, Apple lanzó el iPhone. El iPhone salía entre 400 y 600 dólares en 2007. Ese era el precio. El más barato salía 400 y el más caro salía 600. Hoy, yo hace un par de meses me compré esto en Estados Unidos, me salió 400 dólares. El último iPhone que salió, que es el SE. Sale lo mismo. Y el iPhone sigue saliendo lo mismo. Diez años después. Pero, si vamos Apple, le decimos, ustedes en diez años van a vender las cosas doce veces más caras. Y los tipos nos van a decir, no, bueno, entonces vamos a quebrar la empresa. No se puede, es insostenible. Venezuela hoy tendría que ser un país desarrollado. Y bueno, pero con estos precios, ¿qué pasó? La fiesta socialista. Y hubo una fiesta, a ver, una fiesta que duró un tiempo. A mí me gusta, si me perdonan, no es la metáfora más elegante quizás. Yo creo que la redistribución socialista es un poco como la adicción a las drogas. Y no estoy pensando en fumarse algo medio raro, de vez en cuando. Estoy pensando en una adicción bien fuerte, brutal a la heroína. Eso es más o menos lo que es la redistribución socialista. En un primer momento parece todo fantástico, pero con el pasar del tiempo te encontrás que estás muy enfermo, que probablemente te tuvieron que amputar el brazo y que estás al borde de la muerte. El socialismo un poco funciona, la redistribución funciona así. Yo no voy a negar, ha habido seguramente buenos años durante la administración de Chávez. Los hubo. Y eso es lo que ayuda a crear el mito. O sea, yo no dudo que haya gente que mejoró, durante un tiempo, y ficticiamente, mejoró su situación. El problema, que después llegan las consecuencias de la fiesta, llegan las consecuencias. Nosotros no podemos decir que la heroína solamente significa las primeras dos horas desde que la consumiste. Si fuera así sería fantástica. El problema es que no es así. Con la redistribución pasa lo mismo. Y los chavistas no solo hicieron redistribución con los stocks que ya había en Venezuela, sino que además tuvieron esos precios fantásticos. Entonces, obviamente, la fiesta duró, pero la fiesta cae. ¿Qué pasa cuando se empiezan a ver las primeras grietas? Cuando el edificio de la redistribución se empieza a grietar y parece que se va a caer. Y la respuesta del gobierno es siempre la misma. No, ven, había un gobierno popular, se vieron algunas mejoras, pero ahora hay algún tipo de conspiración, de fuerzas oscuras, que es la que está tentando contra el gobierno. Los candidatos son siempre los mismos. Los Estados Unidos, la oligarquía, el capitalismo mundial, que no sabemos bien qué es. Las finanzas mundiales también, que no sabemos bien qué es, pero qué son. Pero bueno, siempre están los mismos y la respuesta es esa. Pero bueno, esa respuesta obviamente es una superchería. Yo creo que entender estos fenómenos, hay que recurrir a Von Mises, y a una idea muy sencilla que Von Mises dejó en algunos de sus libros. Esto es destruccionismo. El socialismo y el populismo socialista no crea nada, no produce nada. Vive simplemente de los stocks acumulados. Y esos stocks fueron acumulados normalmente en una situación donde la propiedad privada era más respetada que cuando llegó el socialismo. Entonces, ojo, cuidado, porque España, en ese sentido, es una presa muy interesante para cualquiera de estos populistas. Porque durante un tiempo acá podemos tener una fiesta extraordinaria. Después obviamente el país va a colapsar. Pero cuidado, es muy... O sea, me acuerdo de leer un artículo que si Bernie Sanders hubiera ganado en Estados Unidos, supongamos, probablemente sus dos primeros años hubieran sido un éxito. Agarras el país más rico del mundo. Y durante dos años, tres años, la redistribución es fantástica. Después todo colapsa. Esto, este tipo de vida que Chávez generó en Venezuela, y que los Kirchner hasta cierto punto generaron en Argentina, perdón, es más o menos... Es como si mañana uno decidiera, voy a vender todo lo que tengo, voy a vaciar mi cuenta bancaria, voy a endeudarme si puedo, voy a dejar de pagar mis deudas, y empiezo a vivir así la vida loca, salgo con modelos, me voy a Mónaco, y durante un tiempo, meses, incluso años, de acuerdo a cuánto capital pude... cuánto capital producido por otros pude agarrar, va a ser fantástico. El problema es que una vez que se termine eso, y bueno, voy a estar al borde de la muerte, sin casa, sin trabajo. Y bueno, eso es lo que... Así es como ha funcionado la redistribución. Bueno, vamos a pasar rápido por las políticas económicas, por llamarla de alguna manera, del gobierno chavista. La primera, bueno, la violación brutal del derecho de propiedades. Es muy famoso, lo iba a poner, pero al final supuse que todos lo habían visto, el video de Chávez con el poder de su dedo, nacionalizando propiedades. porque Bolívar, no sé, había orinado en el... ahí en ese... qué sé yo, no sabemos bien por qué, pero bueno. En cualquier caso, Ernesto Selman calcula que en Venezuela se han nacionalizado aproximadamente 50.000 propiedades entre el sector petrolero, fincas, bueno, departamentos, de todo. Y en la mayor parte de los casos no hubo ni siquiera una compensación justa a los propietarios. La razón que se esgrimió es que, bueno, la propiedad es una institución burguesa, por supuesto, y es en parte una herramienta de explotación. Entonces podemos... Yo después quiero llegar a lo que produjo esto. Creo que podemos convenir que tras 50.000 nacionalizaciones, la explotación en Venezuela ha desaparecido. Ya no hay más explotación capitalista. Entonces vamos a ver cómo funciona un país sin explotación capitalista. Otro de los pilares de la política económica chavista es la destrucción del clima de negocios. Chávez lanzó básicamente un ataque frontal a la economía de mercado. A los vestigios de economía de mercado que había en Venezuela y que tienen todas nuestras economías los borró. Y bueno, obviamente el principal... la primera víctima de eso fue la inversión. Tanto la inversión local como la inversión extranjera. La gente de adentro, los venezolanos, sacaron la plata, compraron dólares, la guardaron abajo del colchón, compraron oro, lo que sea, pero nadie va a abrir un negocio o va a hacer una inversión productiva en Venezuela cuando sabes que te van a venir los bárbaros a estatizarte. Y obviamente los extranjeros tampoco son estúpidos y bueno, quizá engañaron a uno o dos pero cuando vieron cómo estaba la situación nadie más invirtió un centavo. Por supuesto, el correlato de esto es que el desempleo subió brutalmente. Otra cosa, Venezuela tenía una característica obviamente relativamente negativa que tienen muchos países que tienen petróleo. Su economía estaba muy ligada al petróleo, muy ligada al ciclo del petróleo. Pero Chávez exacerbó la condición de petroestado de Venezuela hasta un punto nunca visto en la historia. Se calcula que aproximadamente 70% de los ingresos o más que tiene el Estado son básicamente a través del petróleo y las exportaciones son 94-95% de petróleo. O sea, Venezuela ya no produce más nada, la mayor parte de ese petróleo que exporta ni siquiera está refinado. Y a la vez Ricardo Hausmann en un artículo reciente yo tengo toda la fuente después si alguien quiere les puedo pasar todo contaba que en 2012 Chávez gastó como si el barril de petróleo hubiera valido 197 dólares precio al que nunca alcanzó. ¿Cómo hizo esto? Bueno, apalancándose la renta petrolera para endeudarse y esa es otra de las consecuencias de la política económica chavista. La deuda se multiplicó y este año y el año que viene Venezuela tiene que tiene que afrontar pagos servicios de la deuda altísimos y es muy probable que disfruté con el mejor contexto internacional de la historia. De nuevo, porque esto hay que repetirlo hasta el cansancio. La política de control de cambios es básicamente de represión financiera desde el chavismo es absolutamente demencial. si no recuerdo mal Venezuela posee cuatro tipos de cambios tres son oficiales y uno es el tipo de cambio libre que es el tipo de cambio paralelo pero obviamente es el tipo de cambio que más se atiene a la realidad económica venezolana y esos precios oscilan entre 6.3 bolívares por dólar hasta más de mil bolívares por dólar. O sea, la brecha es, no sé, 150 veces es demencial. ¿Quiénes acceden a los dólares baratos? Los que están políticamente conectados. O sea, hay una industria que sí está en pleno auge en Venezuela de la corrupción. Eso sí. Y el arbitraje así casi es salvaje de comprar dólares a 6 y los vender a mil y sí, bueno, hace una fortuna. No bastó con los precios internacionales exorbitantes. No bastó nacionalizando 50.000 propiedades que eran previamente privadas. No bastó con la deuda, no bastó con los controles de cambio. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hace cualquier, lo que haría cualquier imbécil, imprimir dinero. Imprimieron mucho dinero. Y obviamente lo que eso produjo fue inflación. La inflación en Venezuela es galopante, lo vamos a ver. cuál fue la reacción del gobierno de Nicolás Maduro ante la inflación. No dijo, discúlpenme, si nuestras políticas han sido un fracaso, vamos a retrotraer todo, nos vamos, pedimos perdón, no nos mandan a cárcel. No, dijo, hay ciertos grupos, no sé, entidades que no sabemos bien quiénes son, que están en guerra económica con Venezuela y se le ocurrió una idea, también una idea genial, establecer controles de precios. Hay un libro muy bueno, que lo pueden descargar en la página del Mises Institute gratis, 4.000 años de controles de precios y salarios, todos fracasaron, todos. Los franceses te cortaban la cabeza si aumentaba el precio del pan y no sirvió, no sirvió, el pan seguía subiendo de precios, o sea, si no podés solucionar el problema cortándole la cabeza a la gente, quizás el mecanismo de controlar los precios no funciona. Apenas fue aplicado esto, apenas fue aplicado esto, Venezuela desgraciadamente salió en todos los medios internacionales porque se dio la crisis del papel higiénico, porque una de las primeras cosas que desapareció, porque eso sí, hay una cosa que sí siempre se funde, vos establecés un control de precios y lo que tenés es faltante y mercado negro, eso es así, bueno, que hubo faltante y mercado negro, desapareció el papel higiénico, Nicolás Maduro y su banda lo atribuyeron a que la gente comía más, por tanto, defecaba más, esto no me lo estoy inventando, bueno, qué sé yo, ahora es faltante de todo, gracias, gracias a esto. Entonces, bueno, vamos a ver, Chávez dijo vamos a trascender el capitalismo y obviamente esa trascendencia era a través del socialismo, perfecto, como vimos más o menos lo hizo, vamos a ver los resultados, este índice combina expectativas de inflación con desempleo, es un índice relativamente nuevo por lo que tengo entendido, creo que Venezuela lo ha encabezado siempre, el año pasado y este seguro, el segundo país, el otro país bolivariano de la región, Argentina, o sea, la economía más miserable del mundo, este ranking, ranking de competitividad del foro económico mundial, esto es Latinoamérica y el Caribe, Venezuela está penúltima y esto yo les aclaro, estamos en España, la liga española es súper poderosa, juegan Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta, este comparativo en donde Venezuela está segunda, no es la liga española, no es la Premier League, esta es la segunda división de Finlandia, o sea, está compitiendo contra Paraguay, Argentina, Bolivia, El Salvador, penúltima, Inflación, no se sabe cuánto es la inflación, los números están adulterados, en Argentina dicen lo mismo, la inflación es muy grande, es probable que Venezuela tenga la inflación este año, quizás el año que viene, el descontrol monetario es total. Los venezolanos, desgraciadamente, no solo se tienen que ir por toda esta tragedia económica, Caracas es la ciudad más violenta de América, Venezuela es uno de los países más violentos de América, es más violento que Guatemala, muchísimo más violento de Buenos Aires, que San Pablo, San Pablo es una ciudad muy violenta, muchísimo más violenta, muchos más muertos que en San Pablo, o sea, se escapan por sus vidas. Otra, otra gran cosa del socialismo, al tipo de cambio libre el sueldo mínimo, o sea, por favor, no hay que estar a favor de los sueldos mínimos, pero esto es un buen parámetro, 10 dólares al mes, ¿quién tiene sueldos parecidos? Cuba, ¿el otro país que tiene sueldos parecidos? Corea del Norte, o sea, esos son los logros. Y esto, bueno, es aún mucho más trágico, Venezuela, y todos hemos visto las imágenes estas semanas, Venezuela está en una crisis humanitaria, en Venezuela hay hambre, todas estas fotos vienen de un artículo muy interesante que sacó el New York Times hace unos días, la gente hace estas filas interminables para tratar de ingresar a los mercados que tienen alguna cosa, ha habido saqueos, no se sabe cuánto, muertes, esta foto, esta mujer muestra, ese es el único plato de comida que consume al día, chicos, se registran cada vez más chicos que en las escuelas se desmayan, que hace que en las últimas 48, 72 horas no comieron, comieron una vez, que comen salteado, salud pública, otro de los pilares, no, porque nosotros nos llamamos Estado para la salud pública, el socialismo nos va a proveer salud pública, esto es como hablábamos hace un rato en el panel, esta es la guerra del socialismo contra, porque esto es un hospital de guerra, esto es un hospital de campaña, y sí, porque hay una guerra del Estado, del gobierno socialista contra la población, y acá está, están las víctimas y eso es el hospital de campaña, esta foto sería graciosa si no fuera tan triste, hecho en socialismo, exactamente, hecho en socialismo, innovaciones, miren, la mortalidad infantil está aumentando dramáticamente, esta es una foto que viene del New York Times de incubadoras rotas, la mortalidad infantil, la mortalidad de madres se está incrementando día tras día, vamos a ver como estoy de tiempo y a ver si podemos hablar un poquito de la otra maravilla, ¿tengo un rato? la otra maravilla bolivariana, Argentina, de nuevo, otro país bendecido por los precios internacionales que puso la fiesta socialista y chocolate calesita, 2001, cuando cae el gobierno de la Rúa por el presidente democrático que teníamos, los comoditos estaban por el piso, precio más bajo de la historia, después de nuevo, de 150 a 350, a 500, a 600, ahora que están bajos las hojas, Argentina, el sector agrícola de Argentina es muy dinámico y las hojas es nuestra principal exportación de commodities, ahora que está baja está a 350, está dos veces más de lo que estaba cuando cayó el pobre de la Rúa y bueno, hubo un poquito de fiesta, después las cosas cayeron, sub y baja, nada muy sustancial, pero si hubo esto, entró plata al país y bueno, vamos, Argentina históricamente, el gasto público en Argentina se había mantenido históricamente entre 25 y 35%, esto mide solo el gasto público nacional y bueno, impuestos, porque cómo no vamos a asfixiar a la población, la presión, en Argentina pagamos impuestos como si fuéramos suecos, los servicios que brinda el Estado no son de Suecia, se los aseguro, esta es una de las maravillas que logró el gobierno, según este cálculo del Foro Económico Mundial, la tasa impositiva total es 137%, por supuesto, no es efectiva porque hubiéramos muerto, pero es el país con más presión fiscal del mundo. Y algunas de las innovaciones, brevemente, lo que en Argentina se llamó retenciones, una de las ideas geniales del gobierno desde 2002 en adelante fue decir, el precio de los commodities está subiendo y necesitamos financiamiento de algún lado. ¿Qué mejor que cobrar de impuestos a nuestros exportadores? Es una idea grandiosa. Y le comenzaron a cobrar impuestos a pocos países, algunos países africanos hacen lo mismo, le cobran impuestos. O sea, yo estoy en desacuerdo con todos los impuestos, pero entiendo, o sea, no lo comparto, pero entiendo, bueno, el arancel para proteger, pero cobrarle a tus exportadores que supuestamente querés que traigan divisas, sí, 20, las retenciones nacieron en 20%, después aumentaron a 30%, llegan a 35% y casi llegan a 90%. Y vamos, porque ya quiero ir terminando, los voy a los voy a exceptuar en algunas cosas. Otros logros del gobierno, del gobierno populista de Cristina y Néstor Kirchner. Ellos gobernaron entre 2003 y 2015. Estos son algunos, no sabemos bien la inflación que hubo en todos esos años porque de nuevo falsearon los números de la inflación que tomaba el Instituto INDEC, que era el instituto oficial para medir esas cosas. Pero, esto creo que es bastante claro de lo que pasó con los precios. Productos que varían 2,49, pasaron a 22 pesos después de 12 años, de 0,95 a 10,75, aumento de 1000%, 700%, 2147%. La yerba que es una cosa que somos mucho más de los argentinos, aumentó 22 veces. La Coca-Cola, bueno, al menos podría, en este caso podría decir, bueno, la Coca-Cola también es una bebida imperialista, así que está bien, pero bueno, aumentó 10 veces. Otra cosa, con un país, fíjense, bueno, esto es maravilloso, todos sonríen, esto no sé si es mucho para reírse, pero todos sonríen. La deuda no para de subir, ese pequeño bajón que ustedes ven ahí es porque hubo un default, o sea, no es porque pagaron la deuda, hubo un default, cesaron los pagos, y después, con el país siguiendo en default, porque los Kirchner nunca arreglaron la situación de la deuda, crearon toda esta deuda nueva contra los futuros jubilados, el sistema previsional, la seguridad social, y todas estas cosas. de hecho, la deuda como porcentaje del PBI es mucho más alta que en 2001 cuando el país colapsó, Argentina, la segunda economía más miserable del mundo, y esto es el efecto del largo plazo del populismo. Esto es, creo que estos gráficos son los más importantes. Argentina era un país que era muy similar a Canadá y a Australia, y hasta más o menos los 30's, en el 30's fue nuestro primer golpe de Estado, tenganlo en cuenta, hasta los 30's seguían una trayectoria similar. Acá lo vemos más de cerca cuando llega el populismo, el populismo llega a Argentina en el 46's, la trayectoria de Argentina PBI per cápita es esta, prácticamente una línea muerta, Canadá y Australia tres veces más que el país. En 1945 a Japón le tiraron dos bombas nucleares, esto es Hiroshima. En 1946 a Argentina le tiraron Perón y Evita, esto con los aires. El populismo es mucho peor que dos bombas nucleares, se los aseguro. Muchas gracias. Un comentario, o sea, no creo que voy a decir nada que no hayamos leído o visto por ahí de Venezuela. A modo de reflexión, porque yo me vine, realmente no estaba la situación tan crítica, me vine por un tema de seguridad, realmente, en el año 2000. En ese entonces el cambio estaba sobre los 600 bolívares, pero cuando hablas de seis y pico le han quitado ya tres ceros hasta la moneda. Porque el bolívar fue fuerte. Pero lo que quiero deciros es que Chávez no surgió porque sí. Un día el tío se inspiró y dijo pues allá voy. O sea, la socialdemocracia en Venezuela fue creando las condiciones para que apareciese Chávez. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que el gobierno lo maneja todo, el gobierno se preocupa por todo, el gobierno va a repartir al pueblo el control de precios lo hubo antes de Echarlo. Creo que estaba gobernando el Partido Social Cristiano e impusieron control de precios y efectivamente desapareció un producto, se acusó de acá para mí y tal, afortunadamente dieron marcha atrás. Pero son las mismas ideas socialistas de toda la vida solo que esto las llevaron al extremo. el Podemos o el Podemita de turno si seguimos con la idea de que el gobierno lo tiene que dar todo, pues mira, el que mejor lo ofrece y mejor lo representa será Podemos. En Venezuela no hubo nunca una corriente opinión que se opusiese a esas ideas y creo que es importante dar la batalla ahora porque si no irremediablemente iremos allá. Sí, comparto plenamente el tema de la percepción que hay respecto de la propiedad privada. Hace poco en Argentina pasó una cosa horrible que muestra cómo el campo está abierto para que venga cualquiera a hacer cualquier cosa. Un camión que llevaba vacas volcó, las vacas se murieron y la gente que estaba por ahí fue y se robó las vacas, las cortó todas y las robó porque parece que si las cosas se caen de tu camión ya dejan de ser tuyas. Cuando hay ese... Esa es la percepción respecto de la propiedad del otro, esa es la percepción respecto de qué hay que hacer con el... qué tiene que hacer el Estado y qué no. Y sí, está el campo abierto para que cualquiera venga a hacer cualquier cosa. Yo comparto... Yo creo que el fenómeno de Pablo Iglesias es extremadamente peligroso y un país como España podría ser una presa ideal para un demagogo como este porque durante un tiempo va a tener hilo en el carretel para hacer política redistribucionista y hasta para que mucha gente sienta que las cosas están un poco mejor. Entonces sí, comparto que hay que... Creo que en ese sentido y es muy triste, Venezuela le está prestando un servicio a España porque esta gente se llenó la boca hablando de Venezuela y hoy, o sea, no, a ver, uno puede tratar de buscarse, o sea, el que está comprometido porque está completamente ideologizado todavía cree que Cuba es un paraíso, o sea, en Cuba las prostitutas cobran un dólar, pero el que no está ideologizado y estaba cansado y dice, bueno, voy a votar a Podemos porque estoy cansado del PSOE, del PP, de Rajoy, de lo que sea, cuando ve la gente corriendo, cruzando un puente para ir a un supermercado, creo que eso es bastante claro de lo que les espera si votan a los admiradores de eso acá. No, es solo una anedota porque comentabas tú de las vacas, pero el otro día en una playa en Málaga, no sé si lo habéis escuchado, apareció un parlo con un cuenta que los deja chis o no sé cuánto, llegó a la playa y los bañistas van como locos. La gente empezó a comer a meterlo en sus neveritas cortantes y eso. La gente no lo hubiera y creo que recuperó 500 regalos. De 50 kilos recuperó 500 regalos. La redistribución. A mí me gustaría saber qué perspectivas ves tú como Argentina o Venezuela. ¿Cuál crees que es el futuro predeterminado? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, de Argentina soy moderadamente optimista, pese a lo que acabo de decir. Pero soy moderadamente optimista porque creo que el ciclo peronista que duró 70 años, o sea, no es que los argentinos aprendamos rápido, pero creo que está llegando a su fin y eso me da muchas esperanzas. Creo que las últimas elecciones marcan, pueden ser, o sea, espero que sean un punto de inflexión. Creo que lo van a hacer. Creo que el peronismo ya no tiene más nada que decir de la sociedad. Hay cambios en la sociedad que no hemos percibido del todo, pero el gobierno actual, que es un gobierno de centro derecha, ganó en zonas pobrísimas, ganó la provincia de Buenos Aires, que es una provincia del peronismo se ha ocupado de pauperizar para generar pobres que los voten. Perdieron ahí y hay muchas tendencias que ahora a la luz de este resultado uno las ve y pueden llevar al optimismo. En el caso de Venezuela no soy un experto, quizás. Yo, a veces, porque lo vivía en Argentina, cuando uno tiene estos gobiernos durante tanto tiempo, o sea, amigos míos, gente educada, bien decía, no, está bien, Macri puede ser una persona bien intencionada, pero no va a poder hacer nada, pero se genera un comportamiento de síndrome de Estocolmo. Creo que hay países que han tenido tragedias gravísimas y han salido y han tenido tragedias tan o mucho peores que las que vive Venezuela hoy. En Austria, donde yo vivo ahora, después de la Primera Guerra Mundial, la universidad tuvo que estar cerrada un año porque no tenían plata para arreglar los techos. O sea, eso y hoy Austria que el PIB per cápita son 50.000 euros por persona, son 50.000 euros. O sea, se puede salir, creo que en Venezuela hay mucha gente, hay una diáspora venezolana muy grande de gente muy capaz y depende de cuán profunda sea la crisis, creo que va a poder, va a haber tolerancia social a tomar medidas que en otras circunstancias no se puedan. Entonces, no soy absolutamente pesimista, lo que sí es cierto que hay que ver qué pasa porque no sé bien cuál es la situación política dentro del chavismo, porque lo que muchos venezolanos también dicen es que lo van a reemplazar a este payaso de Maduro, pero para poner un payaso un poco más presentable y seguir con el circo, porque claramente es un gobierno en el que el ejército tiene mucho empeñado. Entonces, eso quizás puede significar que esto dure más tiempo. Muchas gracias, Federico, por tu conferencia. Vamos, completamente de acuerdo. Un compañero mío, un venezolano, una que le hablas de Podemos y es como si le hablas es del demonio, ¿no? Más incluso precisamente porque lo veo. Y una de las cosas que él suele decirnos es en Cuba, perdón, Venezuela decíamos Venezuela no es Cuba. Entonces, ojo mucho con eso, ¿no? Y yo, sinceramente, pues lo siento mucho, no es que por Venezuela, por Argentina, sinceramente, no es que tenga nada contra estos países, ¿verdad? Pero bueno, yo egoístamente, egoístamente me alegro de que aquellos que sois liberales, pues huyáis un poco de esos países, os refugiéis aquí en España, os vengáis para aquí y ojalá pues todos estos podemitas socialistas, comunistas, se fueran para esos, para esos países para esos paraísos socialistas y visitantes y visitantes y visitantes de los países. ¡No se acompan bien, se rebe! Pero mantémoslo a Corea del Norte. Cuando damos 500, damos 500. Perdón. Aunque no tienen que ver con todos los países, uno, a modo, la anécdota, hoy, después de 16 años, supe, por fin, una cosa buena que hizo Chávez. se convirtió a una comunista que anda por ahí en liberal. Fue a Venezuela y regresó a liberal. Y se fue yendo a un niño. Está ahí. Mira, para mí, Argentina tenía un tumor y acabáis de estirparlo. Y esperemos que no haya quedado algo por ahí. Yo tengo mis sospechas. En el caso de Venezuela, hay una metástasis voluntad. O sea, para mí, es un caso perdido. No sé cómo se va a resolver. O sea, realmente, yo soy muy, muy, muy pesimista. Pero me preocupa que acaban de detectarle un granito a Chile. Y Chile era mi esperanza y mi alegría. O sea, Chile era el liberalismo en Latinoamérica. Por fin. Andrés Bello se fue para allá y hizo algo bueno. Pero es que me está preocupando mucho lo que está pasando en Chile. Si se cae en Chile, no sé. Sería frustrante. Hay un signo, hay un signo de pregunta respecto del futuro de Chile. La foto de Chile, uno saca la foto de Chile hoy, está bien. Pero hay tendencias que van en el rumbo equivocado, sin duda. Y como usted dice, y es una pena porque es uno de los países, o sea, Chile era un país extremadamente pobre. extremadamente. La historia de Chile es casi como la historia de Corea del Sur, o sea, pobreza, o sea, países muy pobres que en dos o tres décadas sacaron a toda su población de la pobreza, llegaron a estándares de vida muy aceptables y con prospectos de volverse países desarrollados en poco tiempo más. Y que eso se rechace para probar la solución kirchnerista, la solución chavista, la verdad que sería una tragedia. Pero por otro lado también hay cosas en la región, porque no nos olvidemos que el chavismo inauguró una sucesión de gobiernos de este estilo que crearon un clima en la región, porque después de Chávez vino Néstor y Cristina, el payaso de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales y su mezcolanza marxista indigenista, y todas esas cosas. eso está en retroceso, eso está en un fuerte retroceso. Argentina, en Brasil, los bolivarianos de Brasil van a pasar por tribunales y van a ir todos a la cárcel. En Brasil está pasando algo institucional que es muy interesante, muy interesante. Perú es una muy buena noticia desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Y es muy probable que si ustedes me preguntan ¿Perú dentro de 5 años va a estar mejor o peor? Mejor. o sea, entonces, creo que hay un clima en la región también que va a llevar, o sea, el Mercosur tiene que renovar autoridades ahora. Le tocaba el turno a Venezuela y no quieren que Venezuela sea el presidente, por supuesto, no sea el que sea la cabeza del Mercosur porque es impresentable. Ha perdido mucho respaldo internacional y cada vez va a perder más. En la región ya no hay los apoyos que había antes. Antes el chavismo era casi un fenómeno continental, ahora no. Entonces creo que eso va a llevar, sí, el gran problema y perdón si me extiendo mucho es que el populismo y eso es lo que sufrió Argentina, el populismo una vez que uno prueba ese fruto prohibido se envenena toda la cultura política. En Argentina, la tragedia cultural de Argentina es que todos se volvieron peronistas. Había peronistas más, más amigables, peronistas más brutales, pero todos eran peronistas. Incluso los militares que daban golpes de Estado para derrocar al peronismo hacían peronismo porque el populismo lo envenena todo. La pregunta para Venezuela es si eso pasó, o sea, tras, como vos decías, un contexto que ya era bastante estatista. Si después de 16, 17 años con chavismo no quedó todo envenenado y lo que venga va a ser un chavismo ordenado. Yo tengo la esperanza de que con semejante crisis no lo sea. Vamos a ver. Profundizando en eso que quiero felicidad por lo que antes. Muchas gracias. Profundizando en lo que viste. Como viste ayer que lo hablé de este valor. Vale, ahora lo que no va a durar y hay unas elecciones y ganan a la luz. Pero la población va a seguir siendo la misma. El problema, digo, los valores caen en esa población. Pero los valores tanto en Argentina y como en la altura siguen siendo la misma la gente en zona va a seguir siendo la misma. Y una gente que está acostumbrada a creer de todo, una gente que está acostumbrada a venirse a trabajar que no tiene valores que solo tiene derechos por supuesto es muy difícil que no se ponga el sistema antiguo o el sistema de trabajo que cobra a hacer si salga en un camino y eso tú crees que se va a dar. Tú crees que por ejemplo yo tengo por ejemplo el gobierno de la MU que ha venido por y tal bueno pues sí no es una dictadura pues dejar adelante de salir y esta cosa así. Yo tengo que decir vamos a conservar los locos de la revolución vamos a a estas cosas que tenemos y al final no van a hacer blancos lo que toco porque la gente le va a pedir que sigan con lo mismo un poquito mal hablado yo no creo que salvo que en un campo cultural que hay una especie de un tipo de cultura no se va a poder hacer blancos y en Argentina me creemos que lo mismo que Argentina es más continuada son 70 años necesito de educación de valores y al final es muy difícil que se reinvierta digamos la y eso lleva tiempo Sí no yo estoy totalmente totalmente de acuerdo con usted es un tema de valores yo creo que tras 70 años hay un cambio en Argentina creo que es un cambio más creo que Macri es el emergente de ese cambio Macri no es un político Macri habla Macri habla como una persona de clase alta de Buenos Aires o sea es casi hasta chocante para la mayor cantidad de gente en serio no es un político tradicional su campaña no fue brillante ni mucho menos yo he visto campañas mucho mejores que la que hizo Macri que la que hizo Macri e igualmente ganó porque creo que responde a un cambio que es más de fondo eso es lo que yo estoy totalmente de acuerdo con usted si a ver los valores y la cultura argentina continúa como fastadora y esto va a ser al sumo un intervalo un poco más feliz y listo y en ese sentido creo también que es importante todo lo que hacemos la gente como el Instituto Joan de Luz acá porque hay que difundir los valores sin eso las reformas duran un tiempo y después se revierten sin eso no puede haber estabilidad yo estoy de acuerdo a mi lo que me hace ser optimista respecto a Argentina es que después de 70 años eso se agotó pero puedo estar equivocado he estado equivocado en el pasado así que por eso me gusta también otra pregunta más me gusta el modelo del Perú porque es un modelo más sostenido y basado en los valores yo creo que entiendo que más alto la población al no venir de una situación de riqueza de derechos precisamente el problema de la ciudad es el que intenta mayor punta de la guerra es el vicio en el sentido de que siempre fue prudentos la prudencia no se va a acabar nunca porque es una cosa que viene de la noche de los tiempos mucha gente piensa así y eso es lo que lleva derecho que los chocos todos aquí en el caso y en el Perú parece más grande no sé lo que tiene usted porque vienen de una guerra brutal en el caso de lo luminoso vienen de una pobreza a la ruedad y poco a poco los choros y la gente así humilde y tal cuando trabajan levantan los dos casas cosas por el estilo y aquí lo va a buscar de una forma sana incluso a pesar de populistas como ya la cosa que no fue capaz de revertir la tendencia porque lo veo como una cosa más sana no sé si el problema es que se rompa eso que en el momento que también digan esto llega somos ricos ya por naturaleza y ya desde la noche y no se acuerdan de lo pasado la trampa de los ingresos medios ese puede ser que es lo que está sufriendo Chile ahora probablemente sí, creo que en el caso de Perú es más orgánico el fenómeno sí, sin dudas pero también o sea, Argentina es cierto que hace 100 años era un país muy opulento hoy no lo es hoy no lo es y por más por más mitologías que los argentinos querramos imponernos a nosotros mismos la Argentina es un país que ha sufrido 7 años de decadencia 70 años de decadencia perdón y eso se nota en todos lados o sea, ya es inocultable y eso creo que o sea, ya no hay esa no, somos el mejor país del mundo esas mitologías que todos los países tienen de una forma u otra no, somos con una cosecha nos salvamos ese tipo de cosas ya no la decadencia de Argentina es palpable en todos lados hace poco salió publicada que después de 27 años gobernando el peronismo en la provincia de Buenos Aires 60% de la población o 70% no tiene cloacas no tiene cloacas o sea y no estoy contando de cuando Perón asumió en el 46 desde el 89 que ganaron que ganaron sin ninguna pausa hasta el 2015 estuvieron 26 años gobernando 60% de la gente no tiene cloacas entonces ya la decadencia es tal que es inocultable entonces eso creo que ayuda a generar un cambio y decir bueno, hasta acá llegamos esto fracasó tenemos que cambiar no digo que Argentina se va a transformar en una utopía anarcocapitalista ni que no va a haber sacudones por favor o sea, ojalá se transforme en una utopía anarcocapitalista ni que no va a haber sacudones pero creo que la tendencia va a ir lentamente hacia arriba me quedo en Argentina cuando yo leo a tus amigos nuestros amigos argentinos que cuentan en sus análisis pues yo a Carrino o Nicolás o Nicolás o Nicolás o Nicolás o Nicolás o Nicolás describen una Argentina tan, tan, tan deteriorada que probablemente tal vez específicamente el problema más gordo o más básico sea el momentario pero no solo el monetario en fin pero no va a ser la vista lo que lo que describen es una situación en la que ningún gobernante va a poder hacer mucho positivo sino que la crisis va a ser tan brutal por intentar es muy difícil componer un set de medidas que puedan funcionar y que puedan ser aceptados por la población y eventualmente tras X meses hay un año y medio habrá una crisis y ahí existe el peligro de que emerge nuevamente ojalá que no el periodismo cuando yo estudio mi historia económica las variaciones en crecimiento económico sobre todo drásticos en determinados países y comparamos o intentamos comparar de alguna manera pues el plan del 59 en España con el cambio en Corea del Sur por ejemplo una de las cosas que se presentan es y esto pues conocemos por ejemplo el caso de Polonia con Barcelona etcétera el caso de Barcelona no es no es como el de Corea del Sur o como el de España que fue necesario una dictadura un gobierno completamente dictatorial para decir bueno y ahora como mando yo vamos a hacer todo esto pum 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 un plan que luego sale bien malo regular en el caso de Polonia fue Barcelona y que dijo en los tres primeros meses voy a hacer todo esto ras y lo cascó todo directamente y hala y funcionó entonces ¿cómo ves tú o crees tú eres más partidario del gradualismo de Macri o de los cambios de como va a la Barcelona a la polaca en Argentina? yo obviamente soy partidario del yo pero en el caso de Macri hay que entenderlo creo que este este número te hace entender cuál es la situación política de Macri Argentina tiene 70 senadores demasiado obviamente debería haber muchos menos o incluso cerrar una de las cámaras pero no importa tiene 70 senadores Macri tiene 14 14 sobre 70 eso te da la pauta de lo limitado que está dentro de todas esas limitaciones el partido de Macri tiene 8 años como les decía Macri no es ni siquiera un político profesional no tiene nada ninguna de las características que ha tenido ningún político en Argentina pero dentro de ese marco tan humilde su partido ganó las elecciones nacionales ganó la ciudad de Buenos Aires ganó la provincia de Buenos Aires casi gana en Santa Fe que no se sabe además si ganó y pasó algo raro y gobierna un par de provincias más y Macri ganó en el país o sea entonces yo creo mi idea es la siguiente son fotos quizás puedo estar equivocado y quizás peco de optimista Macri una de las cosas que ha tenido que solucionar es que en los últimos 10 años en la Argentina con la inflación brutal que yo le mostré que hubo no hubo cambios en las tarifas de los servicios gas, luz nunca se cambió nada pagábamos lo que es monedas a los precios de Argentina tuvo que cambiar eso y es extremadamente impopular y la gente obviamente a nadie le gusta pagar más porque un día paga uno y después tiene que pagar 14 no te gusta pero la gente en las encuestas lo que muestran es que la gente dice sí, esto no me gusta me afecta estamos mal pero le preguntan ¿y usted cómo ve la gente va a estar mejor? ¿y cómo ve la administración de Macri? tiene 70% de aprobación eso hace 15 años yo nunca hubiera pensado ante un tarifazo la gente salía a prenderle fuego o a prenderlo fuego 70% de aprobación tiene la administración de Macri después de haber metido aumentos de 500% 600% o sea, no lo hizo él fue la realidad fue Macri le toca el papel de sincerar la realidad pero 70% de aprobación yo creo que la administración de Macri va a ir en un creyendo o sea, creo que el año que viene va a haber elecciones de nuevo legislativas creo que el año que viene la economía argentina además va a crecer un poco va a estar mejor creo que Macri va a ganar las elecciones y va a seguir acelerando las reformas no va a ser un Valserovich probablemente Argentina no va a tener reformas como tuvo la República Checa pero los instintos de Macri son los correctos y cuando uno ve cómo se maneja Macri en temas de política internacional que es donde él tiene plena potestad el giro de Argentina ha sido de 180 grados o sea, la política exterior de Argentina era lamentable y era la de juntarse con los países gamberros del mundo y ahora Argentina es un país que está normalizando sus relaciones con la Unión Europea con España que nos habíamos peleado con nuestros vecinos que con varios nos habíamos peleado con los Estados Unidos Argentina ha sido aceptada como miembro observador de la Alianza del Pacífico que es el bloque comercial más dinámico que hay en el mundo hoy eso te muestra hacia dónde quieres ir entonces bueno yo me permito ser un poco optimista vamos a ver muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.